Yo estoy más seguro en la vida que lo único que puede cambiar el mundo es el amor Obrando bien, dejando buen ejemplo La canción que voy a cantar a continuación Le aseguro que usted puede insultar a alguien sin decirle una sola mala palabra Usted puede pelear con una persona sin decirle una sola mala palabra ¿Y cómo lo hace? Dedicándole canciones Es la mejor forma de pelear Es dedicándole canciones Y si ahorra usted insulto Si ahorra usted la soberbia Porque el enemigo busca es que usted El corazón brota Odio es cuando uno coge rabia Y la mayor cagada del hombre y de cualquier ser humano es cuando coge rabia Enseguida brota lo que tiene en su corazón Entonces evítese eso Dedique canciones Usted dedica una canción con Y ya queda arreglado Queda arreglado Oye, negro manito Y queda arreglado Esta canción Es el resultado de lo que yo estoy diciendo La puse en su puesto Sin decirle una sola mala palabra La puse en su puesto Sin decirle una sola mala palabra Solamente le dije Hija, escucha y ve Hablamos después Te lo harás Solamente le dije Más señor No te invito No te invito No te invito No te invito En su puesto Y te invito por mí, que tú no sabes de mí, que se acabó este cariño, lo dulce y lo lindo que había entre el ojo, me duele mucho que tú, ¿de qué planeta soy yo? Que se acabó este partido, que no hay tiempo entrar, que el juez ya pintó, y dile a todo el mundo que no sabes nada, que soy un pana que nunca tuvo miel, diga a todo el mundo que cuando te amaba, salen de mi boca, besitos brillantes, que si alguna vez tú sales embarazada, espero mi gracia del ángel Gabriel. Ay, si me niegas, así niegas a Cristo y te lavas las manos como si nada. Y no se quiere a sí mismo y se atreve a negar hasta su mamá. Si me da que uno y uno somos dos, como vaya a dudar que existió, como vaya a llegar que te besé, si mi nombre en tu rostro se te ve. Mua! 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 ¿Cómo se le da queteen? Mua! 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 Muaaa! Mua! Coja el camino por ahí Usted no es para que esté aquí trabajando Y usted tiene mucha edad Vaya por ahí por el camino Ambrosio Hágame el favor Y me le da el aguinaldo a la señora Para que se vaya a acostar a su casa tranquila Doña Vaya Vaya doña Vaya Me le regala Me le regala una nómina De cualquiera de ellos Vaya doña Vaya Vaya no le pare bola Vaya acostarse que ya le arreglé el día Vaya acostarse Ya 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 Le repartí rosa A todas ustedes Ahora le voy a llevar esta rosa a mi esposa No podía O sea A todas hay Pero para ella no Cuando al principio Que yo era el fuerte en amor Que me asume a las estrellas Que me asume a las estrellas Contaba a las viejas Que yo era el mejor Y que reniega de mí Que soy un pobre amante Que en el amor Que en el amor soy novaco Que no clasifico Que soy lo peor Y cuando éramos novio Me daba renombre Que era lo más lindo Yo era su bebé Y ahora que no estoy Como si nada Quien se niega a sí mismo Y reniega de tanta felicidad Y no se quede a sí mismo Y se atreve a negar Hasta su mamá Hace un año Hace un año Si me digas que no hay uno En su mundo ¿Cómo vas a dudar Que sin tu Dios? ¿Cómo vaya a negar Que te besé Si mi nombre En tu rostro se te ve? ¡A la gente que te quedó! Esta fue del año pasado Ahora te va a tonizar la firma La gente va a tonizar en el 2017 ¡Luca! ¡Ahí! Para ser riqui en tu hija ¿Cómo dices? ¡Eh! Para ser riqui en tu hija ¡Ay! Para ser riqui en tu hija Para ser rالen Para ser riqui ¡Muchas gracias!